Claro que sí, continuamos, continuamos con este tema Dice llamarse, ni el dinero, ni nada ¡Séptima, muchachos! Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tus recas como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con otra ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie en poder separarnos Hay recuerdos que nunca se olvidan Y así son los nuestros Para poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie en poder separarnos Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se olvidan Y así son los nuestros Para poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si de veras te vas me lo dices de frente O si piensas mandarme una carta mejor ni le escribas Este adiós corazón te lo exijo mirando tu cara Y si ya no hay amor en el mundo me voy de tu vida Y ya no hay amor en el mundo me voy de tu cara 어주al tim tenga realmente oscilidad Ni el sins de la vida Y ya no hay amor en el mundo me voy de tu vida